Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo estudio Armé algo nuevo, compré esta luz que estoy iluminándome acá Es un foco que les voy a dar el dato después, un foco Godox Que es el modelo SL60W Pero hoy les quiero hablar de otra cosa Yo hace algún tiempo renové mi celular Yo tenía un iPhone 7 Y ya hace algunos meses me compré esto El iPhone 11 Pro Max Es un teléfono espectacular y valió la pena el upgrade No soy de los consumistas que va renovando todos los modelos de teléfono Pero ahora encontré que valía la pena hacer el salto desde el 7 al 11 Desde que me compré este teléfono me di cuenta que la calidad con la que graba 4K es tremenda Es muy buena calidad Sin embargo, yo siempre quise tener un manejo total de la cámara ¿Qué significa esto? Que quería tener la capacidad de manejar todas las configuraciones de la cámara El ISO, la velocidad de obturación Pero también buscaba una aplicación que me permitiera grabar en formatos planos Flat o Log Y estuve mucho tiempo buscando aplicaciones Bajé muchas aplicaciones Una de las que bajé fue la Moment App Que es buena Pero tuve un problema Que tenía como unos glitches ¿Sabes lo que son los glitches? Que estaba grabando En formato plano Perfecto Y de repente Hacía algo un poco extraño Y como que perdía el color Y volvía a tenerlo Y te arruinaba la grabación Y lo hacía inutilizable No pagué por esa aplicación Tuve solo la versión gratis Y seguí buscando y buscando y buscando Hasta que encontré La aplicación definitiva Maravillosa Que les voy a hablar hoy Pero No es barata Es cara Cuesta 20.000 pesos chilenos Yo te diría Porque primero hay que pagar 10.000 pesos Por tener la aplicación base Y después hay que pagar 10.000 pesos más Por tener el kit cinematográfico En dólares Son como 30 dólares en total No es barato Pero Vale la pena La última versión de Filmic Pro Viene con un perfil Que se llama Log Versión 2 Que te da 12 paradas De rango dinámico Es tremenda Mira Vamos a verla Voy a A entrar A la aplicación De Filmic Pro Y aquí Entramos Como pueden ver Ya se ve Muy profesional Y tienes Aquí estoy grabando El micrófono Que tengo puesto Aquí está la cámara Ah mira Este es El Esa es la pequeña La pequeña Softbox Que tengo Iluminándome la cara Pero bueno Estoy divagando Y me estoy yendo A otros lados Que no quiero ir Porque quiero ver la aplicación Mira el manejo Que puedes tener acá Con este círculo Tú puedes manejar la exposición Entonces Por ejemplo Si quieres exponer a esto Lo mueves acá O si quieres exponer allá Mira Te fijas Ahí O acá O acá Y es con este cuadrado Tú manejas el enfoque Donde quieres que vaya el enfoque Tú puedes manejar Los niveles de audio Que quieres grabar En tu video Los perfiles Tú entras a esta sección Bueno Acá tú tienes el manejo Del white balance Que lo puedes hacer Vía manual O poner Auto white balance Y cuando ya lo tienes perfecto Lo bloqueas Y queda todo bloqueado Y en esta sección Tú eliges los perfiles Natural Dinámico Flat Y lock Versión 2 Puedes manejar Todos los parámetros De forma manual El ISO La velocidad de obturación Por ejemplo Si quieres trabajar Con una velocidad Yo ahora estoy Estaría grabando En 4K A 30 cuadros Por segundo Entonces La velocidad de obturación Óptima Sería 60 Y ahí lo puedo dejar bloqueado Y todo el resto Se maneja el ISO O puedo Como les decía antes Exponer manualmente Con este circulito Acá tienes una serie De opciones Que son muy interesantes De esta aplicación Esta es una aplicación Que es casi profesional Acá puedes elegir Las resoluciones Ahora estoy grabando Yo estaría grabando En 4K Y con el perfil Filmic Extreme Y el Filmic Extreme Te permite grabar Hasta el 130 MB Por segundo En el iPhone 11 Pro Esa es una calidad tremenda Tenés distintos perfiles Perfil cuadrado Más alargado 16.9 Que es el típico Bien Eso es uno Después Puedes manejar Los cuadros por segundo Que es tremendo Esto Imposible tenerlo En la Nativa Del iPhone En la aplicación nativa Acá podemos elegir 24 cuadros por segundo Etcétera Puedes manejar el audio Esto es Revolucionario Para mí Porque si tú vas Haciendo un vlog Y estás grabando Lo que sale Acá adelante Puedes elegir El micrófono Con el cual Graba tu audio De tu boca Entonces puedes elegir El micrófono de adelante El micrófono de atrás Que es el que está Acá El de adelante Es el que te da La cámara frontal O el micrófono de abajo Que es el que está Donde se conecta La corriente Esto para mí Es increíble El manejo del audio Y la calidad Del audio Es tremendo Bueno Puedes guardar Los presets De tus configuraciones Por ejemplo Yo ahora Ya tengo guardado Uno que se llama 24 Perdón 4K A 24 cuadros Con el micrófono De atrás O sea Quiero grabar Y cargo Ese preset Y queda Listo Otra gracia Que tiene esta aplicación Que también En la Moment App Tú perdías La estabilización Que tiene el iPhone El iPhone 11 Pro Viene con una estabilización Que es increíble Que mezcla Estabilización Óptica Y digital Por lo tanto Cuando tú vas grabando Con la mano A mano La estabilización Es impresionante Y acá tú no la pierdes Aquí por ejemplo Yo la puedo desactivar Y me queda shaky 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 O lo puedes activar Y queda Freaking smooth My friend Que maravilla Ahora sí Les voy a mostrar El foco Godox Supongo Sigo grabando En la captura En la pantalla Si no estoy haciendo El foco Ese es el Ese es el El LED Godox Que me compré El consumismo Antes dije que no era consumista Pero estas son inversiones Que son para el trabajo Que no se mal entienda Bueno Tienen muchas Cualidades Que a lo mejor Yo ahora Se me olvida explicarla Pero Básicamente Yo lo que buscaba Era esto Poder exponer A mi gusto Tener el manejo Del enfoque Acá también se puede elegir Enfoque manual Y se pueden hacer Incluso Focus pool Que tú lo programas Y te va haciendo Zoom Que yo nunca haría Zoom Ah Y se pueden elegir Las cámaras Perdón La dispersión Ustedes saben Que yo soy medio disperso Se pueden elegir Las cámaras Por ejemplo Esta es la cámara Principal del iPhone La que tiene mejor calidad Esta es la que tiene mejor calidad También se puede elegir La ultra wide Que si se fijan Es harto más ruidosa Tiene harto más ruidosa Ese sensor El del iPhone El tele Ese es el zoom El tele No sé por qué ponen el zoom No tiene ningún sentido Ese nombre Pero Esta es la cámara Que tiene la mejor calidad Dime si no Es una maravilla Poder grabar En formato low Lo cual después Te da una flexibilidad Tremenda Para hacer color grading Eso Volvamos Bueno Espero se haya podido ver Acá en la pantalla Debería haber aparecido acá Yo creo que acá lo voy a poner Este es un punto Que es en contra Cuando uno ocupa El formato Lock Versión 2 Es probable Que sea Que te dé un poco más De ruido La grabación Pero eso se soluciona Fácilmente Fácilmente En el post procesado Le aplicáis Un pequeño Denoiser Y te queda como Es tan poco el ruido Si hay buena iluminación El ruido No molesta No va a ser Un determinante Que te haga Que el video No se pueda ocupar O algo por el estilo Otro punto Es que En la página Oficial De Filmic Pro Tú puedes descargar LUTs LUTs Que te permiten Corregir Rápidamente En el post procesado El formato Lock Agregar el contraste Y dejarlo impecable En todo su rango dinámico Para poder ser Y después aplicar El color grading Así que puedes bajar Gratis Los LUTs LUTs De la página De Filmic Pro Gratis Gratis Así que Amigos Ese fue el tip de hoy Espero que les haya gustado Esta iluminación Maravillosa Este contraste Esta muralla De ladrillos Ladrillos Y les haya servido Este dato Este tip Para esta aplicación Y grabar Videos Profesionales De excelente calidad En su iPhone Ojo Sirve Para casi todos los iPhone Creo Que sirve Desde el iPhone 6 Para arriba Todos los iPhone 6 En arriba Van a obtener Una mejoría en calidad Increíble Con esta aplicación Eso Ojalá les haya servido El tip Suscríbanse Si no lo han hecho Me ayudaría mucho Ponganle like Si les gustó Este dato Chao Nos vemos Se me olvidó decirles algo Y de hecho Ahora estoy grabándolo Con la aplicación Esta aplicación Sirve Para No solo iPhone También sirve para Android Eso Solo quería decir eso Chao Nos vemos Cuando fuera Nos vemos Si vea צ Que se ha convertido Gracias por ver el video